Ok, soy Osvaldo Flores, guitarrista, y bueno, fui convocado en esta oportunidad para la banda de José Luis Rodríguez del Puma como guitarrista eléctrico y también para hacer guitarras acústicas. Mira, es como un sueño cumplido, porque yo me crié escuchando música del Puma, por mi papá, por mis abuelos, y bueno, ver ese personaje que vi por tanto tiempo en la televisión, yo desde niño, nunca ni siquiera llegué a plantearme en algún momento estar aquí, y bueno, creo que es una bendición estar aquí en el Teresa Carreño y sobre todo acompañando a una estrella tan legendaria como lo es el... Claro, mira, siento que el trabajo musical que han hecho con el repertorio ha sido bien importante. Ellos han actualizado la música del Puma de una manera muy profesional y enriquecedora, pues trayendo unas canciones que son canciones antiguas, pero que no pierden vigencia porque son canciones que tienen mucha esencia. Entonces, el trabajo que ha hecho el director, Gilberto Ferrer, conjuntamente con Nicola, ha sido grandioso porque han logrado actualizar esos clásicos que son las canciones del Puma. Entonces, tienen elementos, conservan los elementos originales y tienen nuevos elementos que las hacen más modernas, entonces, básicamente, es una música que sigue vigente. Sí, fueron dos jornadas largas. Recibimos el material musical, me refiero a las partituras, y el material auditivo lo recibimos con cierta anticipación, sin embargo, fue un trabajo arduo porque no es lo mismo escuchar y ver el papel a ya hacer el show, porque se trata de un performance también que hay que manejar, hay una dinámica, hay un acople con toda la banda, y bueno, es un trabajo arduo para el cual, bueno, gracias a Dios estamos entrenados, ¿no? Porque llevamos tiempo ya en esto y, bueno, básicamente, a este nivel de espectáculo se maneja así, pues. El trabajo es arduo e intenso. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, gracias a ustedes.